¿Qué es la matemática en el colegio? Yo empecé en este asunto porque se me daban bien las matemáticas en el colegio, así de simple, porque se sabía que en aquel momento por lo menos Caminos era una especie de frontón que no había quien lo traspasase. Y empecé, empecé en ese momento, ingresé en Caminos, me hice ingeniero de Caminos y empecé a trabajar. Conocí a una chica con la que me casaba hace cincuenta y tantos años. Y me presenta Javier y me dice, ¿a qué no sabes de dónde es Javier? Y digo, es vasco. Con la cara y toda la comprensión y tal, que soy de Pamplona. Y empezamos a vivir y a hacer los estudios y cuando acabé entré en la empresa con su traguarte y compañía. Y empiezas sabiendo muy poco de lo que hay que hacer, pero más de lo que parece. Y además te encuentras en la tesitura, que tú sabes que no sabes bastante, pero sí quieres resolver el problema porque quieres resolverlo. Y esa especie de desnivel se va avanzando a lo largo de toda la vida en que siempre hay que enfrentar problemas que no sabes hacer, pero con la condición de que lo sobrepases. Y eso es un asunto que yo me enfrentaba a ese reto muchas veces en mi vida. Y hasta ahora, pues más o menos, me ha ido bastante bien el asunto. Hice muchos edificios. Edificios hice muchos con otro arquitecto que es Navarro. Es el site de Oiza, con hélice de Torres Brancas, el Banco de Bilbao, muchas, muchas cosas. Pero te encuentras con que el edificio tiene una tecnología pequeña. Para lo que yo aspiraba, los puentes es un paso muy, muy, muy hacia adelante en la tecnología. El puente tiene, para un ingeniero, tiene una ventaja complementaria, que es que no tiene que estar peleando con el arquitecto. Entonces yo dije, pues hay que dejar la arquitectura y de repente pasas a lo que a mí se me ofreció una puerta importante, son los puentes, que es la estructura más excelsa que existe. Con las presas, o sea, se pelea. Y efectivamente, entonces tuve la oportunidad de, con uno que había sido mi profesor, Fernández Casado, empecé a trabajar en puentes y hacía puentes. Y claro, cuando había entrado en ese puente, en ese mundo, todo me ha desaparecido. El primer puente fue un puente en Barcelona, que se llama Puente de Torre Baró, que era bastante grande, bastante grande. Y me lo confiaron, porque yo he tenido la suerte en mi vida, de que los superiores a mí, han confiado siempre en mí. Que era entonces, era un chaval, pero era un chaval. Y hice ese primer puente y salió bien. Después hice otro, después hice otro, y después ya empiezas a meterte. Y empiezas a indagar los puentes en su profundidad. Empiezas a entender, entenderlos. O sea, que tú tienes que ir a hacer un puente que crees que debes hacer, que es el que se debe hacer en ese momento, según tu mismo pensamiento. Y entonces, si tú eres honesto con esta idea, la aplicas bien, no te dejas llevar por Castro de Sirena. A lo mejor, si eres bueno, si eres muy bueno, haces cosas importantes. Y bueno, en ese sentido he tenido bastante suerte, porque la gente me ha acompañado bastante. La suerte me ha acompañado también. No me he tenido estudiantes especiales y aquí estoy. El puente de Nebro me gustó mucho por las formas, lo depurado que es, y también por cómo evolucionó en su construcción. Y luego me quedaría en el puente de Cádiz, que además de una obra impresionante, con una escala fuera de lo normal. Es un poco básico para todos como un hijo. Cuando estás saltando 440 como es ese, yo veía en la orilla del otro lado y digo, pero cómo voy a llegar yo saltando hasta allí. Pues entonces echas mano de lo que sabes, de lo que has estudiado, miras lo que han hecho los demás, etc. Y vas configurándote unas posibilidades. Y llega un momento que te encuentras con que vas a acertar y has acabado el puente. Siempre nos ha impulcado que no hay que quedarse con la primera idea, sino ver todas las opciones, las soluciones posibles y no descansar hasta que estás totalmente convencido de lo que es la buena. Pero a veces hay puentes que se vuelven del revés y son unos mal bichos. Cuesta mucho, me pasó el segundo puente de Oscalduna. Ese es un puente, es una tipología que yo experimentaba en ese momento, bastante complicada porque es una vida extraña. No había experiencias así, no había hecho nadie ese puente, pero ese me costó trabajo la tía. Bueno, hay muchos otros que te dio, todos tienen a veces ni un problema, a veces de donde no hay problema salen problemas, que todo. Pero lo que sí es cierto es que ya la gente que decía puentes de otros sitios venía a ver lo que tú habías hecho, lo cual es muy importante para uno. Que vengan a ver lo que tú has hecho y a aprender, eso es el mayor elogio que te pueden hacer en la vida. Acabaré la cátedra hace ya muchos años y hasta que acabó, hasta que me tuve que jubilar, he estado dando clase en la Escuela de Caminos. Ya tuve 30 años de catedrático y es una etapa muy, muy provechosa para mí. Cuando estaba construyendo este puente o el otro, yo más allá, lo introducía de alguna manera en clase la realidad. Estaba presente lo que yo explicaba y eso es muy importante, que el alumno crea que lo que estás haciendo es su futuro, que le va a ser necesario. Ha sabido transmitir a muchas generaciones de ingenieros esa pasión por los puentes y por su trabajo, que ha sido una inspiración para muchos de los que nos dedicamos a esta profesión. Ya todos los alumnos antes de llegar a la asignatura de puentes, que se cursaba en el último año, pues todo el mundo ya había oído hablar de Javier Manterola. Y la gente asistía a sus clases con mucha, casi esperábamos ese tipo de asignaturas después de una carrera muy dura. El mismo día del último examen, que fue en su asignatura, hablé con él, me pregunté, le dije que quería trabajar con él porque lo tenía claro. Y para mi sorpresa me dijo que sí, y veía como un sueño. Con modelos no buscas tú ya modelos en el momento de tu vida, buscas el apoyo, el que te apoya, que eso, desde luego mi familia y mi mujer han sido excelentes en eso. La definición que se puede traer de Javier es que es un hombre bueno. Los amigos, los amigos son importantes, incluso te impulsan a hacer cosas donde tú crees que no llegarías a verlo. Lo que uno acaba siendo es producto de lo que uno es, pero lo que sí es cierto es de la formación que te van haciendo los que te rodean. Para mi ingeniero de caminos, al que le gusta el mundo de los puentes, pues trabajar con Javier Manterola es un sueño, es el máximo que uno puede aspirar. Es desde luego un privilegio. El trato siempre ha sido muy cercano, da igual los agobios, las entregas, siempre ha tenido un rato para sentarse y conversar. Hace más de 60 años que somos íntimos amigos, pero no soy íntimo amigo de él porque sea importante como ingeniero, soy amigo de él porque es importante como persona. Otra vez enhorabuena por un premio más que artesoras, como a todos muy merecido. Tus obras son además de buena ingeniería, obras de artista. Tú eres de las personas importantes de nuestra generación. Es importante no solo por lo que has hecho, sino cómo lo has hecho. Javier, enhorabuena. Javier, enhorabuena. Javier, enhorabuena. ¡Suscríbete al canal!